Disculpa un momentito Uy, que demonios Ahora si, uy Bueno, vamos a empezar de hoy con Minecraft Comics 3 Bueno, ya de hoy, wey, wey, chistes y sopreños Estamos aquí en una especie de Minecraft Comics 3 Y no se para que demonios acabo de Acabo de ver como sería que el mundo Próximamente no está así Maldita sea Así que este mundo no puede Es re imposible este mundo Bueno, ahora vamos también Con una especie de Minecraft Comics 3 Ay, perdón, pero No creo que se escuche tanto Ahora vamos a ir directo Más allá de morirte que nos separe Vamos a que cada vez en Minecraft Comics 3 Idea de hoy es, era que es Alejo Y por últimamente, wey, chistes y sopreños Alejo G, que por últimamente El canal preferido, ya tenemos aquí una especie Mis personajes preferidos Son Lobo Así que no podrán entrar Pero que demonios es esto, a ver Hora de historias con comerciante nomada Wey, chistes y sopreños ¿Cuál demonios voy a entrar? Ah, vamos Ah, disculpe, amigo ¿Sí? ¿Es que te puedo ayudar? Eh, déjame a los lobos a pasar Déjame a los lobos a pasar Ah, lo siento, amigo Me temo que ahora Tienes que contarte una historia solo Tú, amigo Este es bueno Tendrás que echar esos perros lobos Que no entraran Ah, ok A ver ¿Dónde está ese perro lobo? Ahí estás Vuelvan aquí Así que sea Eh, ¿puedo traer los animatrónicos? Sí, puedes traerlos Bueno, dale Entren, entren, entren Entren A ver A ver, tú hay Freddy ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un cofre Perfecto Muy bien Vamos a empezar De hoy Con una especie de historia Perfecto Ahora vamos a contarte Una historia Sobre Sobre lo que es Alejo ¿Ya sabes cómo es Alejo? Sí Es el canal preferido Del canal YouTube Más grande en mi vida Que hace sobre juguetes Inboxings Películas Alejo Lo que hicieron Y todo eso Así que por favor Te invito a contarte Una historia Así que En el día de hoy Sabemos que vamos a mente Sobre de ¿Qué es Alejo G? Por Alejo G Gamer 4 Original Así que Te voy a contarte Tengo una historia Ahora vamos a Ahora vamos a Tamente con una especie De Minecraft Comics 3 Sobre de ¿Qué es Alejo G? Ahora te lo voy a decir Sobre Minecraft Comics 3 Así que Ahora aquí va la historia Que vamos Amigo Aprestaste las cosas ¿Quieres ver? Ah, ah, ah No poderás Amigo Ah, ah, ah Así que Vas agachando Y saltando Cora Estúpidos Alejo G Es el canal de YouTube Más famoso De mi vida Es una especie De modo aventura Como por ejemplo Los ponis Se ponen gráficas Hace la pantalla de YouTube Haciéndole ser Dificultad Fácil o difícil Clásico Y modo historia De 2015 2016 2017 Hasta 2019 Además Que Alejo G Hace un videito Sobre Juguetes De inboxing Si los otros Comerciales Lo Lo que hace Alejo De 2006 Toda esa cosa Que compren Estas cosas Películas Y todo eso Reacciones Animaciones Y todo eso Etc Él vence Contra villanos De los comentarios De YouTube Con sus agentes De YouTube El ayudante YouTuber Es Anipao Y otros Y también Hace cosas Raras Videos Raros Y más Alejo G Es el único Más famoso Videito Que Alejo Ve cosas Raras Lindas Feas Y todo eso Gracias a Alejo G Que es difícil De ver O fácil De ver Por ejemplo Alejo G Uno Dos Tres Y cuatro Pero las cinco Pero las cinco No existe Alejo G En 2020 Se despide El final De Alejo G Como por ejemplo El diciembre De 2019 Y últimamente Esto será El futuro De Alejo G Y últimamente El futuro Que jamás Que Últimamente Son los más Grandes Que Que otros Masculinos Pero por ejemplo Una especie De una Pero Ya saben Que hacer Pero la Otra cosa Sin Interesantes Watchistupids Alejo G Es el único Canal De youtube Que jamás Más Visto Así que Por favor Te invito Que cuentes Otra historia Pero NetForce Speed Lo otro No Porque era Bueno Pero lo Otro Saben Que Watchistupids Sobre Ellos Ahora Deberías Contarte Una Historia Así que Esta Historia Nueva Sabes Oh Gracias Comerciante Nomada Ahora Por fin Es el Canal De youtube Gracias Comerciante Nomada Ay Ya Basta Basta Alex Basta Basta Alex Basta Bueno Watchistupids Sobre Ellos Ahora Te verás Justamente Watchistupids De Minecraft Comics 3 De Que Es Alejo G Si Igual Que Lo otro De Spring Trap Toy Chica Toy Bonny Toy Freddy No se Para que Mue Este Sito Bueno Te veré En el Próximo Videito Sobre Minecraft Comics 3 Y Gracias A todos Por Venir Y Nos vemos En Siguiente Historia Watchistupids Oh Gracias 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 Comerciante Nomada Ahora Podré Comprar Cosas Se Me mata De paso Vámonos Bueno Que Tenga Buen Día Adiós Alex Adiós Alex Nos vemos En Siguiente Historia Time Set Day No Puede Entrar O O Por Si De verdad Conozca Ahora De Historia Conversando Nomás Wichas Supreons Bueno Bueno Wichas Supreons Bueno Bueno Gente Esto Prustado Ya Sabe lo que es alejo que al que alejo que por tu mente de ese canal de youtube no sé para qué demonios hago historia de las películas todo eso lo que hace alejo en 2015 o mis seis o mis siete y 2019 la que nunca podría ser sobre de estas cosas básica gente nos vemos en el siguiente videito en el día de hoy voy a aparecer un rato el youtube es hasta directo a mi casa bien que buen au qué demonios ese ruido que quiere ver ese ruido hola voy a ver de qué es para atrás ir para ayer ay 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 qué susto maldita sea ay era la bruja estúpidos sí que adentro de una cueva pero qué demonios una bruja parece una cueva misteriosa vamos a echar un mi bueno vamos a la vuelta a ver a ver de nuevo a ver una cueva misteriosa no puedo ir para atrás me muero ay no me muero ay no tengo poca vida ay no no puede ser o no este es animatrónicos una bruja o o ahora sólo me queda una vida una sola vida ahora voy a tendré que morir maldita sea alex morirá debe ser una cueva misterioso no animatrónicos bueno ya de goya una especie de bueno bueno le voy a regalarle flores a una bruja oye bruja quieres flores bruja bruja no me morí mierda está oscuro mierda mierda qué está pasando ay no auxilio estoy atrapado estoy atrapado estoy atrapado estúpidos ah 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 queso 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 a ver a ver una cueva misteriosa que no se ve nada la que demonios como este tan nueva así es campeón estoy estoy tratando de pasear con las llamas no te mueras o te damos entre antorchas ¿Qué estás haciendo aquí? He venido justamente, estoy tratando de pasear Con mis llamas Comerciantes Así que déjame por favor echar un vistazo En la cueva misteriosa ¡Comerciante armada! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Es mucho más peligroso! Tranquilo, voy a hacerlo También hay una especie de cueva misteriosa Que hay acá Pero hay una especie de otros Mala sea ¡Uy! Estuvo cerca Tengo una sola vida Si uno de estos es AdWords ¡Uf! ¡Qué extraño! Bueno ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Los lobos! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Lobos! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ay! Estuvo cerca Bueno, irá aquí Bueno, supone que tendré que quitarme la ropa Para poder estar en bikini Voy a tejer que nadarme desnuda, matita sea ¡Me voy a tener que nadarme desnuda, matita sea!